El dirigente campesino de los productores de caña mostró tal preocupación para que los recursos del Estado y federales se hagan llegar a la gente campesina. Pidió que dejen las ataduras de recursos, ya que la temporada agricultora se avecina y esto presenta una oportunidad para producir, que es lo que tiene que hacer el Estado y así no depender de otros estados o países. ¿Qué es lo que tiene que hacer? De esa manera, a tiempo, los campesinos puedan tener la oportunidad de trabajar y producir, que realmente es lo que necesita Chiapas, producir. Tenemos que enfocarnos a eso porque si vamos a ser dependientes de otros estados o de otro país, pues definitivamente no nos queda más que la ruina y la desgracia. Hasta ahora, las lluvias no presentan una amenaza, aseguró el representante. Agregó su preocupación por el ingeniero de Pugiltic, el cual ha presentado pérdidas a causa de los precios de la caña. Problema que se tiene que superar pronto. Agregó que la producción ha incrementado, pero las ganancias han disminuido. Tema que preocupa al sector cañero. Culminó declarando su descontento ante el gobierno pasado, quien dejó deudas que afectan al gobierno actual. Pues hasta ahorita nada, ¿verdad? Yo considero que, pues a excepción lo que sucedió en Arriaga, ¿no? Pero lo que es aquí la zona de nosotros no hemos tenido ningún desastre. Pero ya ve que la naturaleza es algo impredecible, algo que no sabemos que pueda venir más adelante. Pero eso ha sido durante toda la vida. Pero las lluvias siempre, cuando en ocasiones dejan desgracias, pero también la lluvia es la vida. Que hasta ahorita en este momento estamos nosotros viviendo por el agua. Si no hubiera agua, pues ya, ¿qué podríamos hacer? Y ahí andamos y esperemos que podamos seguir trabajando bien para ayudar al gobierno del Estado, que en este caso es Manuel Velasco Cuello. Y esperemos que él sea un gobierno diferente a los gobiernos que han pasado anteriormente. Tenemos la confianza, la fe en él y yo pienso que así va a ser.